¿Qué es la onda K? La crisis del petróleo en 1973 o 1980. La otra gran caída ha sido la crisis del 2006 al 2008 con la burbuja inmobiliaria. Esos son los límites bajos, pero también hay límites altos. Y desde el surgimiento del capitalismo hay seis ondas K, es decir, seis momentos de ascenso y descenso. Lo que hay que entender es que los ascensos se estimulan de manera enorme por el desarrollo de la tecnología y la ciencia. O sea, no es un fenómeno meramente económico en términos financieros, sino que está vinculado al desarrollo de la inventiva, de la capacidad cognitiva, de los nuevos prototipos o de las nuevas eras. Por ejemplo, la era nuclear o la era satelitar es la cuarta onda, no es la sexta. O sea, quienes creen que poniendo un satélite estamos en la punta de la cresta, en realidad están en mitad de la cuarta onda, que ya ha bajado en 1980. Por eso los científicos dicen no hagan más centrales nucleares. Entonces, tener una visión tan limitada en cuanto al desarrollo tecnológico y al desarrollo económico es efectivamente contraproducente en cuanto al desarrollo a largo plazo. Porque si queremos seguir apostando a la cuarta ola y hacemos centrales nucleares, por ejemplo, nos vamos a nutrir de una tal cantidad de desechos que el costo de deshacernos de eso va a ser muchísimo más de lo que pueda rendir en cuanto a la venta de energía eléctrica con origen nuclear. Que ya no va a haber demanda, porque hay otras, ahora otras son las investigaciones para energías alternativas. Entonces, no entender que la economía está dirigida por el conocimiento en sus periodos de ascenso, esto es un proceso macroscópico, es condenar a los países a que sean siempre subsidiarios, a que tengan obsolescencia tecnológica, a que no puedan desarrollar su propia capacidad de conocimiento científico. Los tigres asiáticos han podido desarrollar lo que han alcanzado y el propio Japón, gracias al aspecto del factor humano, al aspecto cognitivo, científico, tecnológico. Y si eso no hacemos aquí y nos empecinamos en seguir hablando de aspectos como la descolonización, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de materias en el Profocom, supongo que usted conoce, ¿no? En el Profocom, por ejemplo... Ese es el curso de capacitación... Sí, el programa de formación complementaria para maestros. Hay maestros que asisten después de dar clases 20 años y les enseñan cómo enseñar, en lugar de enseñarles ciencia. El tema de los maestros de secundaria es que aprendan ciencia actualizada, lo último en ciencia, porque eso van a enseñar a los estudiantes y así se va a producir una masa crítica en el futuro de científicos, de tecnólogos, de ingenieros, que van a poder competir mundialmente en lo único que podemos competir, que es la parte cognitiva, el conocimiento científico, porque competir por tener recursos naturales como el petróleo no es una competencia a largo plazo. Eso está determinado a que en pocos años colapse y como ha empezado la era del petróleo también va a terminar y ya está terminando. Y los que entienden esto bien y comprenden lo que tienen que hacer apuestan a otras cosas, por ejemplo, energías alternativas. Entonces, el dinero que se tiene hay que emplearlo para la formación científica, tecnológica, en el tramo más importante. Y eso es calificando a los docentes, a los profesores. Y eso, si se da continuidad, va a dar excelentes resultados. Les decía que el profocón, por ejemplo, en lugar de enseñar ciencia, a los profesores de matemática, de física, de química, les da diez módulos de contenidos ideológicos. O sea, ¿qué nos rinde esa ideología a largo plazo? Competitivamente hemos referido al conocimiento. Yo pienso que nada. Y ese tiempo va a ser tiempo mal empleado. Y esos recursos mal gastados, como hay otras políticas de decisión como un satélite o una central nuclear, que no son las más inteligentes, que no responden a una visión a largo plazo. Responden más a otros intereses, casualmente, que benefician a ciertas personas que son líderes y que no ejercen, no se dan cuenta que el futuro es más importante que el presente. Blitz Lozada Pereira. Tecnología. La percepción del invisible, que no es experto en el tema educativo, ni mucho menos, es que con entregar a una alumna, un alumno de bachillerato, una computadora, ya hemos tecnologizado la educación. Y el invisible cree que la tecnología no es una herramienta, sino es un proceso cognoscitivo que exige mucho esfuerzo, mucha preparación y mucha disciplina. ¿Qué dice usted? Yo estuve en un evento hace varios años, a principios del siglo, y Puerto Rico ya daba computadores a todos sus alumnos gratis. Y lo que había constatado, que el rendimiento había bajado. ¿Por qué? Porque los estudiantes usan para todo lo que sea diversión, entretenimiento, comunicación, pero de educación, de formación, muy poco. La tecnología no es un bien por sí mismo. El conocimiento científico sí, es un objetivo por sí mismo, pero la tecnología no. La tecnología es el producto. Poner un satélite en el espacio exterior o regalar computadoras nos hace más tecnológicos. Seríamos más tecnológicos si nosotros creáramos prototipos de computadoras nuevos. Si creáramos satélites nuevos. Y para lograr eso, que yo creo que hay que lograr y que podemos lograr y que debemos lograr, por ejemplo, lo concerniente a microchips y a satélites, debemos desarrollar ese campo porque es una característica de la sexta ola, la nanobiotecnología y la tecnología microscópica. Entonces, eso hay que lograr. Pero una planta ensambladora en que nosotros reunamos partes y eso regalemos y funcione mal, ¿nos hace tecnológicos? Un satélite... Una pausa. Hablaremos de la tecnología micro. ¿Qué ha dicho usted? El microchip, por ejemplo. El microchip. La tecnología como conocimiento, como procedimiento y como actitud. De eso hablaremos después de esta pausa con la francesa. Como siempre vindrá...